¡Fuera la vuelta! ¡Fuera la vuelta! ¡Fuera la vuelta! ¡Fuera la vuelta! ¡Antaujagen! ¡Antaujagen! ¡Era su momento en la Copa 1! ¡Fuera la vuelta! ¡Fuera la vuelta! ¡Fuera la vuelta! ¡Fuera la vuelta! ¡No tuvo espíritu, se fue la guía! Que cuando tú le hagas cosas como esta, que la tío...